El Foro de Seguridad Alimentaria inició con la participación de parlamentarios del MERCOSUR y autoridades nacionales, en la cual acordaron un convenio de cooperación. Este memorándum de entendimiento es una puerta también de oportunidades para Fegasacruz, para los ganaderos de Bolivia, de poder tener una presencia importante en el mercado del MERCOSUR. Este memorándum de entendimiento va a permitir también que nuestros productores tengan un espacio más para poder mostrar esa producción de calidad importante que tiene Bolivia. Además, el presidente de Conga Bol afirmó que en este año Bolivia exportará carne bovina a China y garantizarán la comercialización interna. Los excedentes serán exportados y alcanzan a 15.000 toneladas. Creemos que en este año nosotros ya estamos exportando a China. Con esta visita de nuestro presidente a China en junio, se acercan más las posibilidades de que el excedente de carne que nosotros tenemos pueda irse a mercados internacionales, tanto China como Rusia. Y esa es parte, pero nosotros no queremos quedarnos ahí, como decía bien el presidente del MERCOSUR. Bolivia, haciendo parte de esto, creemos que vamos a tener posibilidades mayores de acceder a los mercados más exigentes como es Unión Europea y Japón. El presidente del MERCOSUR resalta que este acuerdo es para abrir nuevos mercados. Y este convenio es para acercarnos con la parte ganadera de Bolivia, que es un sector muy importante, y como dijo acá el otro presidente, intercambiar informaciones, opiniones armónicamente y eficazmente. En este momento estamos apuntando, estamos por firmar en días más, si Dios quiere, en nuestra cancillería, el acuerdo con la comunidad económica europea, que no es menor para nosotros. Y ese es un bloque grande, todo el MERCOSUR va a tener mucho más fuerza para poder vender productos a Europa. Eso ya es un hecho, ya están terminando, faltan días más, nada más.